¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a irme! ¡Vamos! ¡Venga, vale! ¡Vamos! ¡Vamos! Y el curso de la batería... ...es el sonido bonito... ¡Vamos! 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 . Música Vamos a recordar a mi comadre Margarita Vamos a enviar algo de cumbia para que sigan bailando Acaventagua, se me dice Música 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 El mundo me importa Todo la examen de la que estoy fijando Todo el mundo de la que estoy contigo Es una cita de lo más sincero Yo juego para que no sepan fracaso Como yo voy a lear el parecer Pero el mundo de ti va a ser Un momento de hablar Yo quiero ver, el mundo de mi paz Como tu caray, la noche se acerca Y por eso bailo break Y se apretaron inventado, compadre Y yo soy el apasturiano Y la que hay suegras yo respondo Que si traen a sus hijitas O no respondo No respondo Aventurero Yo soy No respondo